Casa Central, ¿cómo estás? Bueno, ya es de las 6 de la tarde, ¿no? Pero ya hay gente presente, ya están las unidades de bomberos para que también la gente pueda venir a sacar sus fotos. Diego, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, sí hemos traído todas las... algunas de las unidades de cuartel para que los niños saquen fotos. Y estamos ya arrancando de las 3 de la tarde con la churipanada que nos ha cedido el municipio el día de la fecha. ¿Se sabe el beneficio, a beneficio de algo interno en la institución? En realidad, debemos agradecer a la comisión de la guardería Rincóncito Alegre. Ellos, como es sabio, por la conferencia de Pensa el otro día, nos donaron un lavarropa industrial. Y en realidad es una lavarropa de dimensiones. Y en el lugar donde uno pone, que es donde estaba el otro, no entra. Así que bueno, vino el arquitecto Cosa Seba Malatini y tuvimos que reformar y tenemos un costo de casi 140.000 pesos para hacer toda esa obra. Pero bueno, tenemos que hacer lo prometido y esto va a estar destinado a eso. Actualmente el equipo que ya no da para más, lo necesitaban cambiar, el equipo para... No, no, nada más. No, no, el lavarropa que lo había doblado, lo mismo como me decían años antes, hace 10 años atrás, es un lavarropa tipo común. De eso que usa la casa de familia, entonces, viste que eso... Necesita la industria. Sí, eso tiene tiempo. Y encima las prendas son de 4 o 5 kilos cada una, porque son los equipos estructurales que se lava. Y este equipo que nos han regalado tiene una diferencia con el otro. Este es un equipo grande, que es un tambor más una centrifugadora, trae el motor por fuera, ya que es de fácil mantenimiento. No es electrónico como los otros. Entonces, estimamos que tiene que durar 40 años, por lo menos, en el cuartel. Seguro, seguro. Bueno, y la exposición de las unidades, ¿no? Sí, 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 como verás, quedó lindo hoy día. Y bueno, los chicos se viven, toda la tarde espectacular. Y para que la gente vea también que más o menos sigue trabajando, sigue adelante la comisión de cuerpo activo. ¿Está presente la unidad que quieren vender para comprar otra, digamos... Esa es la primera, creo. Es la primera unidad. Sí, eso de vender es una idea que hay, porque en realidad es una realidad, que es un caso criterio, porque en esta época de incendio, con el guardado del campo, los camiones son bajos y es muy peligroso que se queden en el campo. Y más con un incendio, que ya ha pasado muchas veces los campos, meter los camiones y el fuego te los quema. ¿Cuál es la unidad que quieren comprar? Sería un... Ya para que la gente entienda más el nombre científico, es un cambio más alto. Es un cambio más alto. Un cambio de bomberos con agua, otro equipamiento, pero más alto. Es forestal. Es un cambio de altos. ¿Qué se sabe sobre la vacunación hacia bomberos voluntarios? ¿Qué se comenta en el regional 5 o a nivel general en la provincia? Bueno, mirá, lo que salió hasta ahora es que Córdoba va a vacunar a sus bomberos, que han cedido vacunas. No está clara la cantidad que va a venir por cuartel, son todas o son algunas. No está clara la fecha que van a llegar, vacunas en la provincia no hay tampoco. De hecho que hay profesionales médicos sin vacunar, así que no sé, todavía hay que esperar los días, a ver qué pasa con todo esto. Ojalá, ojalá lleguen las vacunas y podamos vacunar a todos los bomberos. Pero bueno, todo esto depende de la provincia, es algo... ¿Qué se sabe de algunas manifestaciones en el sur, de Río Cuarto, en algunas locales, por ejemplo, San Pacho, algunos que se han manifestado los bomberos diciendo, bueno, somos esenciales, queremos ser vacunados? Bueno, eso se habló ya, se habló a nivel federativo y a nivel nacional. Había algo de hacer, es más, hay una declaración de estado de emergencia del Consejo Nacional de Bomberos en cuanto a eso. Pero no es más que eso. Los bomberos son bomberos y van a seguir acudiendo donde tienen que ir a la emergencia, ellos... O no sin vacunas. Eso, así que no, no, no creo que nadie se ponga a hacer par ni ese tipo de cuestiones. Por ahí seguir presionando a la provincia como corresponde. ¿En total cuántos bomberos tiene, cuánto, digamos, les gustaría ser vacunados? Son 17, estimo que todos, estimo que todos. Usted personalmente ya se anotó... Sí, estamos anotados todos, no se ha vacunado a nadie todavía, pero sí, estamos anotados todos. Y a la espera, a ver qué cosa habría que ver. Pero por ahí, viste, habiendo gente mayor, hay que esperar un poco, es como todos. Volviendo al tema de hoy, agradecer a la gente que siempre está, ¿no? También. Es un pilar fundamental la comisión, ¿no? Sí, sí, la gente que sigue trabajando en comisión, en el cuerpo activo, en todas las cosas que nosotros hacemos, y sugerimos de comisión, el cuerpo activo siempre acompaña, inclusive le consultamos muchas veces las cosas a realizar, y si podemos llegar a hacerlo, así que es un equipo de trabajo, se ha consolidado mucho, así que bien, la verdad que bien. ¿La venta de números cómo viene? Bien, bien, estamos en los 3.000, 3.200, estamos apostándole mucho ahora a julio, que va a ser el último mes antes del sorteo, y creo que ahí vamos a levantar un poco. De todas formas, de todas formas, una venta en esta localidad de 3.000 números es mucho, es mucho, sí. ¿Cuál era la pretensión de ustedes? 3.800, 4.000, sí, sí. Es que los 5.000, no todos piden pensar en eso, ¿no? Pero sí llegar a entre 3.500, 4.000 sería muy bueno, sería muy bueno. Carlos, ¿cómo está la situación económica de bomberos? Está bien el día, no nos sobra nada, pero sí estamos al día, seguimos trabajando, así que cuidando siempre la ARC y no malgastar el dinero, pero sí estamos al día con todo, no tenemos atraso en nada. Gracias a Dios, lo venimos llevando bien. Gracias, Carlos. Por favor, amigo, te agradezco. Entonces, de bomberos voluntarios de la comisión, hablando un poco de... ¿Hasta qué hora van a estar, Carlos? Hasta las 9.30, ¿bien? Hasta las 9.30, bien. La información entonces desde la plaza central. ¿Hasta la ventana? Sí.